¿Cómo hacer arroz rojo? Te lo explico en un minuto. Ley del arroz. Por cada taza o vaso de arroz que uses, debes usar el doble de agua. Debemos poner a farir el arroz con un poco de aceite hasta que quede bien dorado. No dejes de moverlo para que no se pegue y puedes agregar un chile serrano para que dé sabor. Mientras tanto, metemos a licuar 3 jitomates medianos y un octavo de cebolla sin agua. Una vez frito el arroz, agregamos lo que acabamos de mezclar en la licuadora y movemos hasta que se absorba, para después agregar las 2 tazas de agua. Aquí puedes incluir chícharos o zanahoria previamente lavados y picados, además de una ramita de perejil, una cucharada cafetera y media de sal y una pequeña pizca de concentrado de caldo de pollo. Debes poner al fuego al mínimo y tapar perfectamente por aproximadamente 20 minutos. Al pasar este tiempo, usa un tenedor para separar el arroz y ver si aún tiene agua en el fondo. Si ya no tiene, tu arroz está listo para retirarlo del fuego y dejarlo reposar 10 o 15 minutos para que no se bata. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.